... Podemos apreciar la cantidad de eventos, de hoyos, como lo quieran denominar, mencionar. Esto ya, para mí, como ciudadano de esta comuna de Coyhueco, para toda la gente de esfuerzo y todo de nuestro sector, es una falta de respeto que Vialidad, el gobierno, las autoridades locales se hayan olvidado de nuestra gente. Como está en este lugar, está en la mayor parte de nuestro querido Coyhueco en este momento. En varias rutas, en varias arterias, podemos ver estos tremendos socavones. La verdad, con riesgo de accidente, con daño irreversible también a los vehículos, la gente que día a día lucha por salir adelante, por llegar a sus lugares de trabajo, etc. Sus establecimientos educacionales, los alumnos, y la gente de tanto esfuerzo que ha luchado siempre por tratar de comprarse su vehículo, ¿cierto? Podemos ver que producto de esta ruta en pésimo estado, sufren daño a sus vehículos, a sus medios de transporte, ¿cierto? Que con tanto esfuerzo le ha costado obtener. Quizás por ahí las autoridades no empatizan con la situación de las personas que están sufriendo esto día a día, porque ellos tienen otros beneficios estatales, donde les facilitan vehículos, recursos públicos, por lo tanto, ven un poco desde lejos esta situación. Ahí podemos apreciar la magnitud de estos eventos. Es impresentable como los vehículos tienen que hacer mil maniobras para poder circular. No sé a dónde parará esto, ¿ah? Con un precio del combustible que sube día a día, hoy tenemos un alza de 30 pesos más. No digo que esté en algún lado este tema de que esté mal para algunos, bien para otros, pero hay un impuesto específico que está junto, que está incorporado al precio del crudo, del combustible, donde en su tiempo esos recursos eran para las carreteras, para arreglar las rutas. Y por lo que podemos ver hoy en día es lamentable que esos recursos no han llegado, no han llegado donde tienen que llegar. Mira, aquí podemos apreciar a la gente haciendo mil, mil malabares para poder transitar, poniendo en riesgo la vida humana, sus vehículos con tanto esfuerzo que la gente ha tratado de adquirir. Y podemos ver este terrible y nefasto estado de nuestras rutas en la comuna de Coyhueco. Vialidad, gobierno, autoridades locales, no se olviden de la comuna más extensa de la región del Ñuble. Por favor, le pedimos, no se olviden de nuestra gente. Este video lo hago como un joven Coyhuecano, como cualquier persona, un ciudadano, una persona de esfuerzo, que también lucha día a día por salir adelante. Empatizo también con el dolor de nuestra gente, que día a día están pasando estos peligros y destruyendo sus recursos, sus vehículos, y gastando su dinero, su esfuerzo para poder reparar y seguir adelante. Es lamentable. Así como está aquí en este lugar, está en muchos lugares, en muchas rutas, de nuestra querida y hermosa comuna de Coyhueco. Bueno, vamos a dejar el video hasta acá porque ya continúa la lluvia, pero intensa. Y ahí podemos ver el último vehículo que viene haciendo mil malabares para poder transitar.